Saluditos, saluditos mi gente, desde el Remitz Night Club de aquí de Pasco, Washington, estamos en vivo mi gente, aquí andamos calando el sonido, ya dejando todo listo porque ya se ve movimiento, ya va a empezar a llegar la gente, al parecer nosotros vamos a tocar, enseguida del primer grupo, enseguida del primer grupo, vamos a hacerlos del medio para poder alcanzar a irnos a Las Palmas Night Club de Guapato, Washington, algo así, Guapato, y bienvenido a Stephanie Vázquez, perdida, ay te puse en falta ayer, ¿cómo están? Juan Jauregui, saludos viejón, bienvenidos todos, Félix Martínez, saludos mi compañero, saludos viejón, ¿cómo andamos? Nada me importa, aquí andamos, ya vamos a calar, Erika López, saludos, Erika López, ¿qué más? ¿qué más? Tina Vallejo, saluditos, bienvenidos todos, a Gapito López, saludos viejón, Tina Vallejo, gracias a todos los que le han dado, toda la pantalla, gracias, 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 ay disculpen la internet, por ratito se ve medio corta, pero es porque pues, no tenemos wifi de aquí, ya saben hay que, ahí comprendanos y se va, un poquito la señal, vamos a, aquí ya lo que llega la gente, la alma distribuida mi gente, un poquito aquí, vamos acá con los grupos de Yakima, Yakima, Pasco, los que tengan grupos de Pasco, Washington, Yakima, Guapato, Washington también, vamos a distribuirlo ahí para que la gente, por acá de Guapato, Washington, Pasco, Yakima, Guapato, Yaki López, eh, Félix Martínez, gracias por las 50 estrellas, viejo, saludos, Patricia, Patricia Vichis, Juárez, saludos, bienvenida a mi nueva página, bienvenidos todos, Mona, la Mona, saludos a Mona, la Mona, María Ramírez, he hecho las bendiciones, igualmente, bendiciones por usted también, Mona, la Mona, te ves muy guapo, gracias, gracias, a ratito nos vamos a cambiar, a ratito nos vamos a cambiar para, para darle con todo a la, a la jornada de hoy, abrazo, dice Mona, la Mona, gracias, abrazo por usted también, gracias a todos los que están apoyando aquí, con su tap, gracias a todos los que le dan corazón, los hermanos de Fabio Juárez, saludos, y dale, 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 ahora vamos a calar con una rola, si bien, si bien, que se conecta más, si bien, vamos a calar ahorita, mientras voy a acomodar aquí la tarola, pues mientras voy a calar aquí, voy a acomodar la tarola, lo que se conecta, más gentecita, 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 J.C. Guzmán, saludos Don Cayetano, el velijón Saludos viejo, como andamos viejón El culo está bien preparado Para que no se me descargue El celular mi gente Jesús Guerrero Me lo presta ese ratito Ese chiquito Ese era del chico Esa sí era de aquí Esa es la del chico Mira Mira Esa es la otra A ver, dame Esa es la otra Para no más cambiar Aguante las cadenas nomás Aguante, estamos calando el acordeón Dejen acomodo aquí la tarola Voy a poner unas cosas De mi batería Voy a tocar con otra batería Que está aquí en el nightclub Allá voy a tocar con la mía En el otro nightclub Voy a tocar con esta Está bonito aquí este lugar Otra le voy a tocar aquí Aquí está bonito Me gustó aquí este lugar ¿Está listo? Dame un favor, por favor Y cuando te casas Vas a ser el novio Saludos a la buena estructura Saludos a la buena estructura Está bonito aquí este necklame, gente Está bonito este necklame Es el remitz Remitz Una clave Paz con Washington Yo no sé lo que me pasa Si contigo estoy Me idotiza tu sonrisa Me tocó Andamos saludándolos desde Espérenme mi gente Espérenme porque se me movió aquí la barquita Ahí está Se me movió Por ti, Semi Ofelia Saludos Aquí estamos Vamos a calar en el remitz Nightclub de Paz con Washington Aquí vamos a tocar Primero va a tocar el grupo local Va a aparecer un rato Luego nosotros Y luego toca el grupo local Otro ratito más Y luego cierran los enamorados Y después Nos vamos nosotros A tocar al último Allá En el otro evento También van a tocar los grupos Primero que nosotros Allá en ¿Cómo se llama? En Guapato Guapato, Washington Allá en las palmas Nightclub Gracias a todos los que están apoyando Mi gente Sin larmas del acordeón Saludos Freddy Quienes ser Ucrania Si toca bien Me toca yo Gracias a todos los que son nuevos Bienvenidos Miren Mientras son unos perros Gediondos Por allá andan ladrando Nosotros acá andamos trabajando Nosotros sí trabajamos No como esos Perros Gediondos Le tengo varias guardadas Al chivalo ese Saludos a Alejandra Contreras Saludos a Alejandra Contreras Saludos a Alejandra Contreras La otra Debajo La otra Esa Comprócale Dale más para arriba Dale Mete Métela Métela Haga Haga sido Al menos ¿Ya? Al menos Sí Esta mueve la contó Y voy así para allá La mano está lista Para tu niño Dice Oscar Rivera Ya dijo viejón Laura Chávez Saludos Tu chamarra Está bien bonita Freddy Lucita González Gracias Lucita González Ya la tenía Está Más que pues Hacía calor Ya está empezando A refrescar Ahí vale El potro salvaje De la cruz ¿Cómo andamos viejones? Más derecho Que no quita Acá Dereza 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 Por ahí Otra vez que pongas el platillo Y ya le calamos ¿Eso también se va a quitar? Sí Aquí vamos a poner Pero fíjate ¿Cuáles los platillos son los que mejor van a llevar? O estoy vacío No 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 Por eso Estamos poniendo nuestras bases Para agarrarlo Con todo y vas Mira Vamos Hasta afuera Allá Allá Yo te ayudo De salvarlos Allá Anótalos Con el celular Cuántos son Leticia Villalobos Saludos Majo González Saluditos Hay que anotar Que hay que Bajarnos de la batería Anóta El celular Hay un mensaje Me los mandas Ah Cuarito Que hay que anotar Que bajamos de la batería Jura Saludame Dice el potro salvaje De la cruz Ya lo saludé Viejón Aguanten las caritas No se esperen Vamos aquí Andamos acomodando Aquí las cosas Para acabar Vamos a dar una caladita Mi gente Ay discúlpeme Si grito Lo que pasa Que está Al ruido Siento que no me escuchan Perdona Si te ofenden Mis palabras Pero te juro Brotan En mi alma Mi funda En chuletas Anda triste No se esperen No se esperen No se esperen No se esperen Esa me va a absorber Hay que poner la mía ¿Qué es el de aquí? Cuáles el de aquí Cuáles el de aquí Cuáles el de aquí Segundo Cuáles el chico más grande Mira Aquí ponemos Mi micrófono Mira Ah A ver gente Andamos alisando Todo Ahora Elisa Andan perdidas Ah Andan con los Marcelinos Yo creo Hola Este se ofende Este no lo vamos a ocupar No lo vamos a ocupar Saludos Saludos María Torres Gracias Don Roque Dice Ari Zamora Vamos a tomar Don Roque Acá Don Roque ¿Se ve así? Se llama Se llama Ari Ari Ahí está Don Roque Orale Don Roque ¿Ven ese esto Con el platito chiquito ¿No? No Este no lo vamos a poner Este se es doblado Hola Gracias Don Roque Al ratito Vamos a tocar las burras Aquí no queremos Borregas Dice Rogelio Rojas Ahí anda Freddy Fueron las primeras Dice Carmen León ¿A poco? No las veo ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? No veo Saludos mi amor Dice Yolanda Barragán Saludos ¿Cómo estás? Ortiz M. Ophelia Saludos Saludos Con todos Viajamos Verdad Los días de la torre ¡Gala Sobrito! Con todos Hay que darle Viajada Ey güey Yo me llevo los platillos A la troca Nos vamos a llevar Todo para allá Para afuera Esta si me la llevo Ahí vamos Para allá Los desarmados Para afuera Sí Y los viejos Sí cuyento Ahorita saques el micrófono Para ponerlo aquí Ahí está Ahorita lo traigo De una vez Para que yo entere De una vez De una vez hay que acomodar Y yo hasta lo llevas Hay que acomodar Todo aquí Para calar Tengo una hora Saludando Y no me haces caso Dísela ahorita No aparecen tus comentarios No ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Cuál es de tu chiquito Aquí en la pala? No ¿De nosotros? ¿Este es? No ¿De nosotros? ¿De nosotros? ¿De nosotros? ¿De lo que sea? Sí Son igual Esos cuatro Son para estos cuatro Son para estos cuatro No ¿De dónde está la ponte La vasquita? ¿Cuál vasquita? No me digan Ya la ponte No, pues yo no lo deje ¿Cuál vasquita? La azul Y la azul Oye, traigo esta vasquita ¿Vámonos? Esa Esa ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas debe ser? Cuatro 4 banzas 4 banzas 4 banzas 4 banzas aquí ya se me quita los 4 aquí ya se me quita los 4 así de no, eso es Cucharón 2 mira, es que no los se nos quita para nada una vez por aquí lo más cerquita de aquí ya así ahora si no porque esta basecita esta piececita hace paro que toda la base esta grande hace verdad? y no estorba mira ya me la cambio para que no me estorbe si Sácalame gente, nomás estábamos esperando acá, ahorita. Grave viene siendo el lobo, ¿no? No, como que... Si quiere, ¿por qué no me le quitó? Él te ayudó a quitarlo. Dale. No hay que quitárselo. Dale a la cogera. Vamos a hacer que quitarlo de aquí, va. De aquí, va. Nomás le quitas el cable de la pachula, aquí, va. De la pachula. Vamos a ponerle lo más que falta, porque ya va a llegar a hacer el pachula. Che, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, sí, ahí está perfecto. Y el otro, ¿eh? ¿Es el cerro? Sí, sí, sí. Vamos a hacer el cerro. Sí, sí, gracias. Lucita González dice que chulada de trabajo tiene, Freddy. A mí me encanta la música. A mí también, chulada. Y un gran saludos. Bueno, voy a llevar a... Anota primero lo que pusimos. Ya sé, esto es... Anota, no, cuatro. Yo, por ejemplo, sí lo voy a poner con un poquito de efecto. Tómale, foto. Una foto cada uno. Mira, una, dos, tres o cuatro. Tómale, seis, dos, tres. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. A ver, Juanito, ¿cómo está ahí, Juanito? ¿Y su voz, Juanito? ¿Aquí su voz? Sí, sí, sí. Uno, dos, tres, dos, tres. Vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una foto. ¿No sabe? Sí, lo que ya. ¿Y Juanito le sigue así? Sí, sí. Un poquito para él, por favor. Sí, 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 sí. Ahí está. Ve las cosas aquí. ¿Qué es la patina? Sí, sí, uno, dos, tres, sí. No, está, vamos a hacer una foto. No, está, vamos a hacer una foto. Ahí está. Voy a llevar el tuyo para afuera. La extensión. Sí, sí. Bueno, esa. Pero no, 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 no. Sí. ¿Ok? Ok, desprecio, nos levantamos un poquito del cuadrito. ¿Estamos listos por este? Ahí voy, apenas estoy me dando como anda aquí. Eso. ¿Ya estás en vivo? Sí, ya estoy en vivo desde el rato. Ok. En face, en face Saludazo Y que como esta el cliente de tu pata ahí? Ya la arruqué yo No, no digo que en el monitor Oh no, no le he calado A ver chequele cuál es el cliente Si se oye La corte que yo actualmente no le doy el monitor Pero si quiere el monitor le doy Por favor, que pinta? Si, porque se oye el cacheteo No importa que el cacheteaba Que se lo de echar el aire Para que esté llenito Ahí está A ver No lo oigo yo Ahí está Ahí va, ahí va Ok, vale No le falta un poquito Se abrió para afuera Ok Si quiere el mazo cuando quiero la corte No le gusta ¿No? No le falta un poquito Ok No le falta un poquito Pero aquí el monitor no le doy bien, ah? ¿El monitor no le abrió? Si Si ¡No! Si quiere más시죠 No le toca Si No le falta un poquito No le falta un poquito Y No le falta un poquito Yo no sé por qué Tú me desprecias Vamos gente Vamos a caler Vamos a caler el audio Ya mero, ya igual Esto es mero esto Vamos a tocar con la batería que hay aquí mi gente Le puse la tarola y los platillos Al rato vamos a tocar con la mía Vámonos, ya estoy listo ¿Está listo? Ok Vamos a darle un calecito a dar ese boladito que se rompe lo que estoy escuchando, mami ¿Cómo se llama usted con ella? Otro tocayo Alfredo Orozco, otro Alfredo Alfredo Orozco, Alfredo Orozco, Alfredo Orozco, Alfredo Torres, el Judas Patalpelula, Alfredo Rodríguez, el que se va a poner bueno Ya no hay más cuenta que me diga que el cantante de la puerta que me hace yo también se llama ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Gracias! 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 Estos parques ya se van a romper ¿Dónde les van a romper? ¿Cualquier rato? De modo, a gente no se tocan con esta Porque allá tengo la otra ¿Qué es lo que pasa? Cuando te toca Se va a lucir al rato Te toca domestiar Te toca tocar en el mismo rato Se va a lucir al rato Se va a lucir al rato ¿Cómo se va a lucir al rato? Chicos de amor hay que vente ¡Vamos! 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 ahí quedó, gracias ahí quedó, ahí quedó la calada del sonido, ya llegó la güerita madrugó la güerita ahí nos vemos mi gente voy a cortar el live se me hace porque ¿qué va a tocar primero? ahí va, ¿sí? 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 pero después, a los días y media vamos a empezar antes dejo aquí esto voy a parar, estoy siempre, sigo en el vivo un ratito vamos para afuera vamos para afuera a ver Ahorita los saludos a los que andan ahí Están apoyando ¿Qué onda bonito? ¿Estamos en vivo? ¿Ya pusieron música?